El ciclismo ante todo es diversión y después deporte, por eso cada día crece más y más su popularidad. Sin embargo, hay muchos ciclistas que van más allá de la simple diversión y quieren superarse cada día un poquito más por diferentes razones que van desde competir con el compañero hasta publicar sus récords en Strava o simple y llanamente por superar sus propios límites. Por eso hoy te traemos 10 trucos comprobados del manual para ciclistas de la revista Bicycling Magazine que te ayudarán a mejorar tu ciclismo sobre todo en seguridad, comodidad y rapidez. Número 1. Hidrátate cada 15 minutos. Es lo más obvio del mundo y estarás pensando que para eso no le has hecho clic a este vídeo, pero es que teníamos que recordártelo y además hacerte ver que algo tan sencillo es una de las cosas más importantes del ciclismo. La deshidratación es la principal causa de fatiga en este deporte y además es la más prevenible. Y es que algo tan fácil como beber líquidos cada 15 minutos puede además mejorar tu rendimiento sobre la bicicleta. Si tienes problemas para recordar que tienes que beber durante tu pedaleo, utiliza una alarma hasta que beber se convierta en un hábito en tu entrenamiento salida y ya no la necesites. Número 2. Pedalea durante los descensos. Si eres de los que les gusta aprovechar los descensos para no dar palo al agua y así recuperarte todo lo posible antes de la siguiente cuesta, atento porque esto te interesa. Si quieres mejorar tu ciclismo, tienes que cambiar a una marcha larga y no dejar de pedalear. Esto no solo mejorará tu estabilidad, sino que también evitará que tus piernas se agarroten con el frío y ayudará a eliminar el ácido láctico de tus músculos. Número 3. Haz la transición de llano a un puerto duro sin perder velocidad. Cuando veas que te aproximas a una subida tan empinada que necesites hacerla levantado, comienza a levantarte del sillín a medida que tu pierna dominante empieza su descenso hacia el punto más bajo del pedal, dando un golpe duro hacia abajo. Esto evitará la típica pausa del cambio y la pérdida de velocidad. Número 4. Nútrete bien antes de salir. No basta con llenarte los bolsillos de barritas y geles. Necesitas obtener suficiente combustible antes de pedalear. Como mínimo media hora antes de salir, cómete una barrita energética y bebe aproximadamente medio litro de agua. Número 5. Cambia de marchas con más frecuencia. Igual que haces con el motor de un automóvil que tiene solo 5 velocidades, con la bicicleta también debes cambiar constantemente para mantener una cadencia constante. Una cadencia constante reduce la fatiga muscular y alivia la tensión de tus rodillas. Y no te olvides que una cadencia demasiado baja añade tensión a tus músculos y tendones. Número 6. Mantén los codos flexionados. Bloquear los codos añade demasiada tensión a los brazos y te hace adoptar una mala posición sobre la bicicleta que puede provocarte además problemas en cuello y hombros. Cuando flexionas adecuadamente los codos, absorbes mejor los golpes, tu capacidad de reacción se incrementa y mejora tu posición de conducción. Número 7. No le temas al plato grande. Todos hemos cometido el error de pedalear todo el tiempo en el plato grande para acabar agotados cuando aún faltan muchos kilómetros para llegar a nuestro objetivo. Una marcha dura usada correctamente, es decir, después de haber calentado o en un descenso largo, nos puede ayudar a desarrollar la fuerza y hacernos más rápidos. Número 8. Respira adecuadamente. Normalmente en el día a día, cuando respiramos, inhalamos activamente y exhalamos pasivamente. Sin embargo, sobre la bicicleta debemos hacer lo contrario, es decir, inhalar pasivamente y dejar salir el aire de forma activa. Esta técnica básica de respiración aumenta el flujo de aire y facilita que respires uniformemente y evites el famoso jadeo. Número 9. Levántate de vez en cuando. Estar en la misma posición durante un trayecto largo puede llegar a ser muy doloroso. Por eso pedalear levantado el 5% de tu entrenamiento o viaje te ayudará a estirar los músculos y además aliviará la presión del sillín, mejorará tu circulación y sacará tu cuerpo de la monotonía. Número 10. Practica la mecánica básica. Hay muchos ciclistas por ahí que son unos cracks, pero que no saben ni cambiar una rueda y esto es inaceptable. Si quieres ser mejor ciclista, debes ser capaz de montarte en tu bicicleta lo más rápido posible ante un problema y eso implica saber reparar como mínimo un pinchazo o una cadena. Así nunca te quedarás tirado en medio de la nada con un kit de reparación, pero sin la más mínima idea de cómo usarlo. Si crees que has aprendido algo nuevo hoy, dale un like al vídeo y compártelo con un amigo. También puedes escribir aquí debajo la frase La carretera es gratis y abre 24 horas, para yo saber que te encantó el vídeo. Recuerda que la frase del día también te la puedes llevar puesta haciendo un clic en un enlace que te dejo en la descripción del vídeo. Y por favor, espera un poco. No te vayas todavía a pedalear, porque aún tenemos decenas de interesantísimos vídeos que puedes ver para mejorar tu ciclismo. Solo tienes que hacer clic en uno de los dos que tienes delante. ¡Buenas rutas!